El tiempo de alabanza Los niños, ¿hasta cuánto? Siete años, tienen una atención especial Así que van a ir pasando al fondo Con Priscila y Belén Bien, se salvaron ¿Y quién? Y Nancy, perfecto Se salvaron del mensaje Aunque van a tener uno también Bueno, así que Para la reflexión de hoy Estaba pensando en uno de los sucesos O de las cosas Que más nos han preocupado En este tiempo como sociedad Siempre hay un montón de temas Que están ahí en la agenda Que preocupan a la gente Pero quería pensar un poco En la sequía Hablado de la sequía Un montón de veces Y yo nunca había visto Como el miércoles creo que fue A tanta gente Gracias ¿Eh? ¿Un vaso de agua? Ata Ah, está A tanta gente Preocupada O esperando La lluvia ¿No? ¿Verdad? No sé si ustedes estuvieron esperando La lluvia el viernes ¿Vieron que ahora tenemos el teléfono Que tiene Los programitas esos Que pronostican el clima Y dice Hoy soleado Mañana tormenta Probabilidad de lluvia Y todos estaban Muy ansiosos Esperando Que lloviera ¿No? Porque Normalmente a nosotros De la ciudad No nos preocupan Todos esos problemas De la gente del campo No sabemos si llueve Si no llueve Pero De repente Cuando Cuando vamos por el puesto De la feria Y vemos que Que las cosas están carísimas Y que las frutas son chiquitas Y los repollos Son así Dicimos ¿Qué pasa? Bueno No llueve Hace meses que no llueve ¿No? Y cuando nos enteramos Que hay ciudades Que tienen agua Para una semana Y están desesperados Diciendo Cuiden el agua Úsenla para lo que necesitan ¿No? Acá también en Montevideo También Empezamos a decir Pa ¿Qué problema? ¿Qué problema a la lluvia? ¿No? La sequía La falta de lluvia Afecta La producción agropecuaria De las cosas Que nosotros consumimos Pero también Afecta la producción De granos ¿No? Uruguay es un país Que mucha de su producción Está basada En lo agropecuario ¿No? Y las personas Que plantan trigo O choc O maíz O soja ¿No? Ven reducidos Sus ingresos ¿No? Porque los rendimientos Son cada vez menores ¿No? Y eso no solamente Afecta A esa gente Que dicen Ah, ellos Tienen plata Que es en broma ¿No? Mucha gente Piensa así Con esa cabecita chiquitita Pero eso implica Una contracción De toda la economía Yo no voy a aburrir Ahora con esto ¿No? Pero es menos trabajo Para todo el mundo Para una cadena importante De la producción Del Uruguay También afecta La ganadería Yo comentaba El otro día Estaba escuchando Cómo La tasa De preñez De los animales En el campo Se reduce Por la sequía Porque como no hay comida Las vacas No quedan embarazadas Cómo se reduce La producción de leche Cómo faltan O van a faltar después Terneros Y todo eso Después cuando Llega el precio De la carne También nos vamos a acordar De la sequía Se producen problemas En la generación eléctrica ¿No? Las represas En Uruguay Están bajando Y hay que importar Cada vez más energía Y uno Piensa en todas las cosas Que se ven afectadas En pleno siglo XXI Donde tenemos la posibilidad De excavar pozos De poner bombas De trasladar Grandes volúmenes De aguas En camiones ¿Cómo sería La sequía En un tiempo Donde no había Todos esos problemas? ¿Cómo sería la sequía 3000 años atrás Cuando todos los cultivos La vida de los animales La vida de las personas Dependía De que lloviera En el tiempo En que tenía que llover Y una sequía Como esta Tan prolongada En otro tiempo Y con otras condiciones Era sin duda Una condena Para una población Para una sociedad Al hambre A la escasez Y a la muerte Y yo estaba pensando En todo esto Decía ¿Qué bendición Tenemos De poder vivir En un país Que es eminentemente verde? Un país Como nos enseñaban En la escuela Cuando yo iba En una llanura Levemente ondulada ¿No? Algunos se acordarán De esta frase Que está surcada Por ríos Que está Asentada Sobre una de las mayores Reservas de agua dulce Del mundo El famoso acuífero guaraní Bueno Es grave la sequía Pero tenemos solución Para eso Ahora yo quería Pensar En algunas cosas Que tienen que ver Con la sequía A nivel espiritual En la Biblia La sequía La sequía climática Estaba asociada Al juicio de Dios Hay varios pasajes En la Biblia Donde Dios Le dice a su pueblo Que cuando ellos Obedezcan Va a haber bendición Pero si Se apartan De los caminos Que él trazó Entonces van a sufrir Un montón de consecuencias Leo Por ejemplo Un versículo Que está en Deuteronomio Capítulo 11 Solo para Para tenerlo presente Para ver este contraste Dice ahí Deuteronomio 11 13 Si obedecieres Cuidadosamente A mis mandamientos Que yo os escribo hoy Amando a Jehová Vuestro Dios Y sirviéndole Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Yo daré la lluvia De vuestra tierra A su tiempo La temprana Y la tardía Y recogerás Tu grano Tu vino Y tu aceite Daré también Hierba En tu campo Para tus ganados Comerás Y te saciarás Guardaos pues Que vuestro corazón No se infatúe Y que os apartéis Y sirváis A dioses ajenos Y os inclinéis A ellos Y se encenderá El furor de Jehová Sobre vosotros Y cierre los cielos Y no haya lluvia Ni la tierra De su fruto Y padezcáis pronto De la buena tierra Que Jehová Os da O por ejemplo Miren este otro texto Salmo 107 Versículo 33 Dice Él convierte Dios Él convierte Los ríos En desierto Y los manantiales De agua En sequedales La tierra Fructífera En estéril Por la maldad De los que la habitan Vuelve El desierto En estanques De aguas Y la tierra Seca En manantiales Allí Establece A los hambrientos Y fundan Ciudad Donde vivir Siembran campos Plantan viñas Y rinden Abundante fruto Los bendice Y se multiplican En gran manera No sé si notaron En los dos pasajes El contraste Que se marca Entre La desobediencia El alejarse de Dios La idolatría Que Dios le pedía Que Dios advertía A su pueblo Que conllevaba Sequía Esterilidad Y escasez Con las consecuencias De amar a Dios Y de andar en sus caminos Que traían Manantiales Abundante fruto Y bendiciones Abundantes también Ahora Siempre la Biblia Utiliza estas figuras Para hablarnos A nosotros También de nuestra Condición espiritual La La sequía El desierto La sed Tienen que ver Con una sensación De insatisfacción De falta de fruto De cansancio Emocional Y de otras cosas Que nos hacen sentir mal Pero Cuando Dios nos habla De las cosas Que nos quiere dar Siempre Nos habla De lugares Donde hay agua Por ejemplo El Salmo 23 Que muchos podrán conocer De memoria Que dice Que Jehová es mi pastor Nada me faltará Confortará mi alma Junto a aguas De reposo Me pastoreará Y eso es lo que Dios Quiere para nosotros No que íbamos en el desierto En la sequía En la escasez Sino que podamos disfrutar De la abundancia Que Él nos quiere dar Jesucristo dijo Que Él Vino Para que tengamos vida Y para que la tengamos En abundancia Y quería que En nosotros Hubiera como un manantial Que fluya Que salte Para vida eterna Pero lo cierto es Que no siempre Vivimos en esa esfera De bendición Y que hay ocasiones En nuestra vida Donde nos toca Atravesar Situaciones De sequía ¿No? Donde sentimos Esta Esta esterilidad Esta carencia De fruto Este cansancio Espiritual Esta sensación De sed Que nada puede calmar Como decíamos En esta canción Un corazón Que no puede saciarse Ahora ¿Qué causa Esa sequía? ¿Qué causa En el corazón De alguien Que conoce a Dios Esa sensación De insatisfacción De improductividad De ganas De tirar la toalla De abandonar todo? Yo quisiera pensar En tres cosas Tres causas De la sequía Y también Cómo solucionarlo Porque la Biblia Siempre que nos Presenta un problema Habla de la solución Así que vamos a mirar En primer lugar La sequía Del espíritu La sequía Del espíritu Estamos hablando No del No del espíritu santo Ahora sino Del espíritu humano Esa parte Inmaterial Que todos los seres Humanos tenemos La Biblia dice Que cuando Dios Hizo al hombre Ahí en el huerto de Edén Sopló en su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente Los hombres Tenemos un cuerpo Los seres humanos Un cuerpo físico Que podemos tocar Este que se va Envejeciendo Y se enferma Y todo eso Pero tenemos Un espíritu Y un alma Una parte Inmaterial Espiritual Que es lo que nos permite Conectarnos con nuestro Creador El espíritu Es esa parte Inmaterial Del hombre Que le permite Conocer O darse cuenta Que hay un Dios Que hay una eternidad Que hay algo Más allá De esta vida Y eso Esa parte Inmaterial Del hombre Cuando No conocemos A Cristo todavía Está muerto La Biblia La describe así Cuando no creemos En Jesús Como salud personal Dice la escritura Nuestro espíritu Está muerto En sus delitos Y pecados Nuestro cuerpo vive Se mueve Come Respira Todo eso Pero no tenemos La posibilidad De conectarnos Con Dios Adán En el huerto De En Adán Y Eva Desobedecieron a Dios Pecaron Y padecieron La condena Que Dios Había establecido Él había dicho Que si comían Del árbol Que había mandado No comiesen Iban a morir Y no se murieron Físicamente En ese instante Murieron unos años Después Pero si espiritualmente Perdieron la comunión Con Dios Y no pudieron Más disfrutar De esos tiempos De relacionamiento Con el Creador Que se paseaba En el aire del día Con ellos Así que Vamos a ver La causa De ese De este problema La causa De la sequía Del espíritu Son los pecados Ocultos Y como ejemplo Quiero compartir Con ustedes El ejemplo De David David El rey David Estamos estudiando Los miércoles Un poco de la vida De este hombre Pero no llegamos A esta parte todavía Y vamos a leer ahí Unos versículos En el Salmo 32 Salmo 32 Del 1 al 4 Vamos a leer Para ver Una ilustración Que usa David Que tiene que ver Con esto que yo les digo De la sequía De esa sensación De insatisfacción Interna Que uno tiene Que siente Que su espíritu Está Está decaído Se siente mal Que sus huesos Su ser interior Se secan Mira lo que dice El Salmo 32 Versículo 1 Dice Bienaventurado Aquel cuya transgresión Ha sido perdonada Y cubierto su pecado Bienaventurado El hombre A quien Jehová No culpa De iniquidad Y en cuyo espíritu No hay engaño Mientras callé Se envejecieron Mis huesos En mi gemir Todo el día Porque de día Y de noche Se agravó Sobre mí Tu mano Y se volvió Mi verdor En sequedades De verano David Fue Una persona Extraordinaria En la Biblia Se refiere A ella En la escritura Como el hombre Conforme Al corazón De Dios Sin duda Una persona Que Tenía una sensibilidad Especial Para relacionarse Con Dios Pero no fue Perfecto Ni ahí Y este texto Nos hace pensar En una De las grandes Macanas Que David Se mandó Porque la historia Quento Que cuando Él accedió Al trono Y puso Orden En todo Lo que Estaba pasando Cuando Ya estaba Al control De todo el reino Había Controlado A los enemigos Estaba tranquilo En su palacio Y en Segunda Samuel Capítulo 12 Empieza El texto Diciendo En el tiempo En que los reyes Iban a la guerra David Estaba En su palacio Descansando Y esa tarde fatídica Que subió a la azotea Después de dormir La siesta Se hubiera quedado Durmiendo Un rato más Pero no Fue a Contemplar Su reino Vio Vio a una mujer Vio a una mujer Que se estaba Bañando En el patio De la casa Del vecino Le gustó La mujer La codició Hizo que la trajeran Aunque sabía Que era La esposa De otra persona Y tuvo relaciones Con ella Así que David Cometió Adulterio El esposo De esta mujer Era uno de sus Hombres más valientes David tenía Un cuerpo de élite En su ejército Que llamaban Los valientes De David Y Urias Eteo Era uno de ellos Entonces David Como Bezabé Había quedado Embarazada Por toda aquella situación Hizo que Urias volviera Del campo de batalla Trató de convencerlo De que Vaya a su casa Que pase unos días Con su mujer Para endosarle El embarazo a él Que todo el mundo pensara Que el niño Que había concebido Bezabé Era de Urias Pero este hombre Era un hombre Tan íntegro Que se negó A ir a su casa Y él decía Si mis compañeros De ejército Están durmiendo En carpas Están en el frente De batalla Yo no puedo ir A dormir con mi esposo Y no fue David insistió Lo emborrachó Hizo de todo un poco No lo logró Así que Escribió una carta Para el general Joab Y le dijo Que pusiera Urias En el frente de batalla Y que lo dejaran solo Para que los enemigos Lo mataran Así que El propio Urias Llegó Su sentencia De muerte Al campo De batalla Y pasó así Como David Había pensado Urias murió Bezabé Quedó viuda David Se casó Con Bezabé Y parecía Que todo Había salido Perfecto Desde el punto De vista Humano No había Mayores cosas Que comentar Capaz que alguien Suspicaz Podría hacer Cuentas Del embarazo Pero quien Iba a decir Algo Contra el rey David Sin embargo Dios Había visto Aquello Y la escritura Dice que Eso no había Agradado A lo que A Dios Y envió Al profeta Natán Pero esa Es otra Historia La cuestión Es que David Fue confrontado Por Natán Y el mismo Pronunció Su sentencia Y dijo Que el que Había hecho Eso Era digno De muerte Y el señor Reprendió A David Y lo restauró Y David Escribe Este salmo Y después Vamos a ver Otro más Hablando De la experiencia Personal De su vida Cuando se mantuvo Todo este Perido Con su pecado Oculto Tratando de arreglar La situación Para los de afuera Pero con esa carga Tremenda En su corazón Y una frase Bien gráfica Que dice En el versículo Dos Ahí o tres Mientras callé Se envejecieron Mis huesos En mi gemir Todo el día Y esta frase Se volvió mi verdor En sequedades De verano Y seguramente Todos hemos visto Plantas Marchitarse En estos días De calor Y de falta De agua Así estaba El espíritu De David Se sentía Mal Delante de Dios No podía disfrutar De la comunión Con el Señor Porque había un pecado Que él no estaba Confesando Y yo me preguntaba Si a veces No nos puede pasar Eso también A nosotros Pretendemos continuar Con nuestra vida cristiana Seguir haciendo Las cosas que veníamos haciendo Seguir asistiendo A las reuniones Quizás hasta participando De un ministerio Pero con un Pecado oculto En el corazón Que no queremos Reconocer Delante de Dios Y todo eso No es gratis Nos vamos secando Como dice David Y vamos Convirtiéndonos En personas Que a veces Están enojadas Con la fe Todo les parece mal Todo lo critican Tienden a ser Muy duras O muy duros Con los Con los pecados De otros Cuando su propio corazón Está cargando Con algo Que tampoco a Dios Le agrada Pero lo peor Es que No disfrutamos De lo que Dios Quiere para nosotros No bendecimos Al prójimo Ni estamos Agradando Por supuesto Al Señor Y si no hay Comunión Con Dios No hay vida Espiritual Si hay pecado En nuestro corazón Si somos hijos De Dios Auténticos El Espíritu Santo Que está en nosotros La Escritura dice Que se Constriñe Se achica Una figura O se apaga Y ya no podemos Disfrutar De todas las cosas Que Dios nos quiere dar No es que Dejemos de ser salvos No perdemos la salvación Pero nos vamos marchitando Ahora Dios no quiere eso Hay una solución Para La sequía Del espíritu Para la sequía Producida por los pecados Ocultos Que el propio David Le escribe Y es La confesión La confesión El Salmo 32 Arranca diciendo Bienaventurado Aquel Cuya transgresión Ha sido perdonada Y eso no cambia Contra ti Contra ti Contra ti Contra ti solo He pecado Y he hecho Lo malo Delante de tus ojos Para que seas Reconocido Justo en tu palabra Y tenido por puro En tu juicio De aquí Renueva un espíritu Recto Dentro de mí Nuestro espíritu Que la insatisfacción espiritual Que disfrutamos Se debe a pecados Que hay en nuestro corazón Pero si queremos Dejar de sufrir Esa sequía Dios Quiere sustentarnos Dios quiere Bendecirnos Hay abundante provisión De gracia Pero tenemos que ir A buscarla Como dice acá Con un corazón Constrito Y humillado La segunda causa De sequía Que vamos a Considerar Es La sequía Del corazón Ya hemos dicho Otras veces Que el corazón En la Biblia Tiene que ver Con el asiento De los pensamientos Y de los sentimientos La Biblia nos habla Del corazón Como de la mente Aquello que Genera Las decisiones Los propósitos Lo que marca El rumbo De nuestra vida Y a veces Podemos sentir También Insatisfacción En las cosas Que estamos haciendo Como que no hay Realmente Un objetivo Que podamos Alcanzar Y sentirnos satisfechos Que vinieron el viernes Capaz que van a Van a sentir Que estamos hablando Lo mismo Y en parte Sí Porque vamos a mirar Un poquito El ejemplo De Ajeo El ejemplo De Ajeo La causa De la sequía Del corazón Tiene que ver Con los propósitos Olvidados Cuando Nosotros Que somos hijos De Dios En vez de seguir Aquellas cosas Para la cual El Señor Nos llamó Y nos alcanzó Estamos dedicados A algo Que no tiene Nada que ver Con eso Y vamos a leer Ahí En el libro De Ajeo Que es un profeta Menor Se le llama Porque son Libros más cortos En el Antiguo Testamento En el capítulo 1 Y en el versículo 2 Dice así La palabra del Señor Así Ha hablado Jehová De los ejércitos Diciendo Este pueblo Dice No ha llegado Aún el tiempo De que la casa De Dios Sea redificada Entonces vino Palabra de Jehová Por medio Del profeta Ajeo Diciendo Es para vosotros Tiempo Para vosotros De habitar En vuestras Casas artesonadas Casas finamente Decoradas Y la casa De Jehová Está desierta Pues así Dicho Jehová De los ejércitos Meditad bien Sobre vuestros caminos Sembráis mucho Y recogéis poco Y no os saciáis Bebéis Y no quedáis Satisfechos O vestís Y no os calentáis Y el que trabaja jornal Recibe su jornal En saco roto Así Ha dicho Jehová De los ejércitos Meditad bien Sobre vuestros caminos Subid al monte Y traed madera Y redificad la casa Y pondré En ella mi voluntad Y seré glorificado Ha dicho Jehová Buscáis mucho Y halláis poco Encerráis en casa Y yo lo disiparé De un soplo ¿Por qué? Dice Jehová De los ejércitos Por cuanto Mi casa Está desierta Y cada uno De vosotros Corre a su propia casa Por eso Se detuvo Desde los cielos Sobre vosotros La lluvia Y la tierra Detuvo sus frutos Y llamé La sequía Sobre esta tierra Y sobre los montes Sobre el trigo Sobre el vino Sobre el aceite Y sobre todo Lo que la tierra Produce Sobre los hombres Y sobre las bestias Y sobre todo Trabajo de sus manos El contexto De este libro Tiene que ver Con el regreso Después del exilio Del pueblo de Dios El pecado había hecho Que Dios había Permitiera Que su pueblo Sea llevado De la tierra prometida Que les había dado A lugares Extraños A naciones vecinas Las ciudades De Israel Fueron arrasadas Jerusalén Fue destruida Muros derribados El templo Que era la joya De la corona Como el coco De Alexander Nos hacía reflexionar El otro día Fue destruido Saqueado Todo lo de valor Fue robado Pero el pueblo Finalmente Después de cumplido El tiempo Del juicio de Dios Pudo volver Y había vuelto Un contingente Con el objetivo De redificar El templo Y surgieron dificultades Porque siempre que La hora de Dios Se mueve Surgen dificultades Y bueno La hora se tuvo que detener Pero después Los problemas pararon La situación ya no era tan adversa Pero la gente Se había acostumbrado A vivir para otra cosa Y ya no estaban Preocupados Por terminar La casa de Dios El propósito Que los había traído A ese lugar Habían dejado Su lugar En el extranjero En el exilio Y habían vuelto Se habían olvidado Del propósito Para el que habían venido Y el Señor Utiliza La sequía Para poder Hacerles pensar Como dice el texto Para hacerles meditar Sobre los caminos Que estaban tomando Ahora el pueblo Antes de que Dios Les trajera sequía Climática Ellos ya estaban Padeciendo Una sequía Que tenía que ver Con el corazón Con sus pensamientos Es muy gráfica La descripción De su sentir De lo que ellos Experimentaban En el aspecto Económico En el versículo 6 Y también en el versículo 9 Más adelante Ellos Trabajaban Se esforzaban Luchaban Sembraban Pero no se sentían Satisfechos Con lo que conseguían Nunca tenían Suficiente No eran personas Que estaban Padeciendo necesidad Ellos vivían En casas lujosas Habían utilizado Muchos de los recursos Que se habían traído Y como no podían Edificar la obra Lo estaban invirtiendo En su propia casa El problema estaba En que se habían olvidado De lo que Dios Les había pedido Hacer Y yo creo que A veces eso puede pasar También En nuestra vida Como cristianos En que Tenemos un propósito Por el cual fuimos Alcanzados Como iglesia Y como cristianos Individuales Dios nos salvó Por su gracia Pero también quiere Que nosotros Cumplamos Una obra Estamos acá Para extender Su reino Para ir por todas partes Y predicar el evangelio Para hacer luz Y sal En medio de un mundo Que tanto necesita Saber de Dios Pero Quizás Nos hemos Desorientado Olvidamos Ese propósito Y estamos corriendo Detrás De otras cosas Dice el texto Cada uno Corre A su propia casa Y esta casa La casa de Dios La obra de Dios El propósito Para el cual Habían sido llamados No estaba siendo Atendido Correctamente Y el problema Es que Este mundo Tan demandante Donde hay Tantas cosas Que se nos ofrece Parece que nunca Podemos Alcanzar realmente Los objetivos Como ese dibujito De la zanahoria En la punta De un palo Para hacer caminar El burro Así estamos O están muchas personas En nuestra sociedad Siempre tratando De conseguir más Y nunca logrando nada Esa sensación De insatisfacción De frustración Por no conseguir Los objetivos De no ser El mejor El primero El que tiene más Va también Secando Nuestro corazón Y haciendo que vivamos Una vida infeliz Cuando tenemos Tantas cosas Para disfrutar Por eso la solución Es El contentamiento La solución Es el contentamiento Y la piedad Dice Primero Timoteo Capítulo 6 Versículo 6 Pero gran ganancia Es la piedad Acompañada De contentamiento Porque nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada podremos sacar Así que teniendo Sustento y abrigo Estemos contentos Con eso Porque Los que quieren Enriquecerse Caen en tentación Y en lazo Y en muchas codicias Necias Y dañosas Que hunden A los hombres En destrucción Y en perdición Porque raíz De todos los males Es el amor Al dinero El cual Codiciando Algunos Se extraviaron De la fe Y fueron Traspasados De muchos Dolores La sequía Ni alcanzar Un grado Académico Ni disfrutar De las cosas Que Dios Ha preparado Al contrario La Biblia Siempre nos alienta A que podamos Avanzar en la vida En lo que podamos Hay un pasaje Que Pablo Escribe a los esclavos En aquel tiempo Donde había muchos Creyentes Que eran Propiedad De otras personas Le dicen Mira si Dios Te llamó Siendo un esclavo No te preocupes Ahora si puedes Liberarte Procúralo más No es que Dios Está en contra De avanzar En la vida O de ser alguien Lo que Dios Dice es Mira no pongas No pongas Tu mirada Tu objetivo Tus prioridades En las cosas De este mundo Porque las cosas Que se ven Dice la Biblia Son pasajeras Las cosas Que no se ven Son eternas Y si uno dedica Su vida Su esfuerzo Su tiempo Su energía creativa A las cosas Que se ven Genial Capaz que las consigue Pero ninguna De esas cosas Van a poder salir De este mundo No trajimos nada No nos vamos a llevar nada Por eso el consejo De la palabra de Dios Es estar contento Con lo que Dios Nos da Contento No es lo mismo Que conforme A veces Mucha gente Se resignan Y dice Bueno yo nací así Yo no soy muy vivo Así que no puedo Estudiar No puedo trabajar No puedo hacer nada No tengo que quedar acá Soy un pobre desgraciado Ayude Men Men Pero no es eso Lo que la Biblia nos dice La Biblia nos dice Que nosotros Trabajemos Esforcemos Con las cosas Que nos da Que procuremos avanzar Y que podamos compartir Con el que padece necesidad Y podamos ayudar A El sustento De la obra de Dios De los hermanos misioneros Etcétera Pero nuestro corazón No puede estar Enfocado a esas cosas Jesús contó una parábola La parábola del sembrador Y ahí No la vamos a recordar Pero una Una parte de la semilla Cayó entre espinos Cardos Plantas Ahí de esas Maleza Que crece en el campo Y dice que la semilla Creció Estaba ahí Tratando de avanzar Pero los espinos Crecieron Y la asfixiaron Y cuando Jesús Explicó la parábola Dijo Los espinos Son Los afanes De este mundo Son las cosas Que este mundo Nos ofrece Que nos atraen Como las cosas Que están en las vidrieras Y que no dejan Que nuestra vida Prospere En el crecimiento De la palabra de Dios Una orientación Equivocada Produce Un corazón Que se seca Insatisfecho Por eso La solución Está en el contentamiento Y la piedad Porque la piedad Tiene que ver Con un corazón Que se orienta A la voluntad de Dios Eso es la piedad El amor a Dios Estar orientado a Dios Y cuando está Orientado a Dios Pensando en Dios Entonces Su objetivo Va a ser Cumplir la voluntad de Dios Como dice Jesús Buscad primero El reino de Dios Y su justicia Y dejar que él añada Todas las otras cosas Así que no No estamos hablando De pobrismo Ni de estoicismo Ni de mediocridad Sino de realmente Buscar Lo que Dios quiere Para cada uno de nosotros Dice En romano Perdón En filipenses Capítulo 3 Pablo enfocándose En los propósitos de Dios No es Que lo haya Alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver Si logro Asir aquello Para lo cual Fui también nacido Por Cristo Jesús Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo alcanzado Pero una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús Si nuestros propósitos Están mal enfocados Entonces Orientarnos a Dios Piedad y contentamiento La tercera cosa Y la última Es la sequía Del ánimo Y les invito a leer Para eso En Primera Reyes Estamos hablando De De cuando Nuestra mente Se llena De pensamientos Oscuros De pensamientos Sombríos Cuando vemos Todo mal Cuando nuestro corazón Siente que no hay Esperanza Que no hay Arreglo Para los problemas Estamos padeciendo Una sequía De nuestro ánimo Y esto le pasó A un gran Hombre De Dios Que fue El profeta Elías Elías Es uno de los Más Notables Profetas Del antiguo Testamento Le tocó Cumplir su ministerio En tiempos De El rey Acab Con su esposa Jezabel De lo peor Que gobernó Israel Hombres Crueles Idólatras Que llevaron Al pueblo De Dios Al desastre Desde todo Punto de vista Y Dios Le pidió A este hombre Que aparece Ahí como De la nada Que fuera Adelante del rey Y le dijera De hoy en adelante No va a llover Ni va a haber rocío En la tierra Sino por mi palabra Y como pensábamos Hace un rato Todo empezó A decaer Económicamente Había una gran Necesidad En el pueblo Las cosas no crecían No había agua Para los animales Mucha Mucha pérdida De vidas También Pero el pueblo El hombre Se mantenía duro El pueblo de Dios Estaba rebelde Y Elías Fue sustentado Por Dios En ese tiempo En que Toda la nación Agonizaba por la sequía Dios cuidaba Del profeta Dios Le mandó ir A un arroyo Estaba escondido Cerca de un arroyo Tomaba agua del arroyo Y Dios había mandado A los cuervos Que le llevaran Pan y carne Por la mañana Y por la tarde Pero siguió pasando El tiempo Y por efecto De la sequía El arroyo Se secó Y Dios le dijo Ahora andate A la casa De una mujer viuda En Zarepta de Sidón Fuera de la región De Israel Una mujer Que por la sequía Que estaba afectando La región Estaba literalmente Muriendo de hambre Y le dice al profeta La última comida que tengo La vamos a comer Y vamos a esperar la muerte Y el profeta Se queda en esa casa Y Dios Obra un milagro En reiteración real Y ese último puñado De harina Ese último resto De aceite No se acaban Hasta que la lluvia Vuelve a caer Sobre la tierra de Israel Pero el centro De la historia El momento épico Que todos conocemos Está en Primera Reyes Capítulo 19 Perdón 18 Primero Porque Elías Se presenta Ante Acab Dios le dijo Andá Y enfrentalo de nuevo Y entonces pasa esto Dice Primera Reyes 18 Versículo 17 Cuando Acab Vio a Elías Le dijo Eres tú el que turbas a Israel Y él respondió Yo no he turbado a Israel Sino tú Y la casa de tu padre Dejando los mandamientos De Jehová Y siguiendo A los Baales A los dioses paganos Envía pues ahora Y congregame a todo Israel En el monte Carmelo Y los 450 profetas De Esbaal Y los 400 profetas De Acera Que comen de la mesa De Jezabel Entonces Acab Convocó A todos los hijos de Israel Y reunió a los profetas En el monte Carmelo Y acercándose Elías A todo el pueblo Dijo ¿Hasta cuándo Claudicaréis vosotros Entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios Seguidle Si Baal Es Dios Id en pos de él Y el pueblo No respondió palabra Y Elías Volvió a decir al pueblo Solo yo he quedado Profeta de Jehová Más de los profetas de Baal Hay 450 hombres 450 de Baal 400 de Acera Y Elías Y Elías Por el mandato de Dios Los desafía A una prueba singular Ponen dos sacrificios Los animales Sacrifican Y dicen Bueno ponemos El animal Ponemos la leña Pero no ponemos fuego Cada uno de nosotros Va Cada equipo El equipo Elías Va a invocar a Dios Para que haga Descender fuego Sobre el cielo El equipo Baal y Acera Que eran 850 Invoquen a sus dioses Para que caiga fuego Del cielo Y el que responda Ese es el Dios verdadero Estaba tratando De hacer volver El corazón del pueblo Y fue así Todo el día Los profetas de Baal Estuvieron insistiendo Haciendo sus rituales Nada Cuando le tocó a Elías Él Hizo encima El altar Hizo echar agua Agua y agua Y después Elevó una oración a Dios Y dice que Dios Respondió Con un fuego Que no solamente Consumió El sacrificio Sino la leña Las piedras Y secó Por completo El agua Abundante Que se había derramado Alrededor Y el pueblo dijo Jehová es Dios Jehová es Dios Sin embargo Uno puede ver que El ánimo de Elías No 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 se sintió mejor Ese momento de gloria Que había disfrutado Quedó un poco Eclipsado Porque la reina Jezabel Y Acao Dijeron Si te agarro Te corto la cabeza Y Elías huyó Para esconderse Y llega En el capítulo 19 Caminando por el desierto Huyendo Tratando de salvar su vida A un enebro Un árbol Bajito Un arbusto Se pone a la sombra Se pone a la sombra del árbol Y dice así El versículo 5 Del capítulo 19 Perdón Vamos a leer primero el 3 Viendo pues el peligro Se levantó Y se fue Para salvar la vida Y vino a Berseba Que estaba en Judá Y dejó allí A su criado Y se fue por el desierto Un día de camino Y vino Y se sentó debajo Un enebro Y deseando morirse Dijo Basta ya O Jehová Quítame la vida Pues yo no soy mejor Que mis padres Así que el ánimo Del profeta Estaba por el piso Por más que había obtenido Una victoria espiritual Resonante No sentía Que eso hubiera cambiado Realmente La situación La sequía continuaba En su estado de ánimo Y él decía Tendría que Llevarme Dios Tendría que llevarme Solo yo He quedado profeta de Jehová Había dicho A los judíos Ahí a los israelitas Que se habían congregado Tremendo milagro Y las cosas parecen No haber cambiado demasiado Y sentía Miedo Fracaso Y soledad Y allí debajo De aquel árbol Tiene esa oración Tan extraña Y dice Basta ya señor Quítame la vida No es que quería suicidarse No era No era eso Era que Decía bueno ya ¿Qué más puedo hacer? Yo solo Contra toda esa gente Pero no era así Como él pensaba Sus pensamientos No estaban bien Pensamientos Estaban opacados Por una situación Que no llegaba a ver Él con claridad Por arriba de la tormenta Dice en el versículo 5 Y echándose debajo Del enebro Se quedó dormido Y aquí Luego un ángel Le tocó Y le dijo Levántate y come Entonces él miró Y aquí una cabecera Y una torta Cocida sobre las ascuas Y una vasija de agua Comió y bebió Y volvió a dormirse Y volviendo el ángel De Jehová Por segunda vez Lo tocó diciendo Levántate Come y bebe Porque largo camino Te resta Se levantó pues Comió y bebió Y fortalecido Por aquella comida Caminó Cuarenta días Y cuarenta noches Hasta Abrev El monte de Dios Y ahí va a encontrar Elías La solución Para los pensamientos Oscuros Que él tenía Para esta sequía Del ánimo Que es La comunión La comunión La experiencia Con Dios Ahí en Horev En el monte de Dios Adentro de una cueva Elías aprendió Que Dios No siempre está En los hechos portentosos No necesariamente Está en el terremoto En el torbellino O en el fuego Porque Elías sintió La presencia de Dios En aquella brisa Apacible y delicada Que Pudo disfrutar A la entrada de la cueva Y ahí se dio cuenta Que la presencia de Dios Estaba ahí Y se dio cuenta Además Porque Dios Se lo reveló Que no era cierto Que él fuera El único Que había quedado Profeta de Jehová Que todavía Había muchas personas Dice Todavía hay Siete mil Que no son adoradores De Baal Que son fieles Siervos de Dios Y hay alguien Que va a ocupar El reinado En lugar de Acaba Y hay alguien Que va a ocupar Tu lugar Como profeta Y la visión De Elías Cambió Porque pudo disfrutar De la intimidad Con Dios Y de la comunión Con otras personas Que tenían La misma fe Y la misma convicción Que él A veces Cuando estamos demasiado Oscurecidos En nuestra mente Y no logramos ver La salida Lo que necesitamos Es volver a conectarnos Con Dios Estar en el lugar Donde Dios Se muestra De manera especial Con el pueblo de Dios Con la iglesia No es venir A un lugar No es venir A un trabajo social Es venir a disfrutar De la comunión Con el pueblo de Dios A disfrutar De ese lugar Donde dice la escritura Que el Señor envía Bendición Y vida eterna Y dice que es el lugar Donde La bendición Es como el rocío Dice el Salmo 133 Que cae sobre el monte Y que Fertiliza Toda la heladera Y hay bendición Y hay fruto El Salmo 84 Dice El versículo 4 Bienaventurados Los que habitan En tu casa Perpetuamente Te alabarán Bienaventurado El hombre Que tiene en ti Sus fuerzas En cuyo corazón Están tus caminos Atravesando El valle de lágrimas Lo cambian En fuente Cuando la lluvia Llena los estangues Irán De poder En poder Verán a Dios En Sion Cantaban esto Los peregrinos Cuando se iban acercando A la casa de Dios Cuando subían a adorar a Dios En las festividades anuales Y sentían El gozo De estar cerca De la casa de Dios Desde el lugar Donde estaba manifestada De manera especial La presencia de Dios Y donde estaban otros Que concurrían A lo mismo Y decían Que bendición Estar en la casa de Dios Que tremendo Las lágrimas El valle El valle De soledad De miedo De temor De desesperanza Se cambia en fuente Porque estamos cerca De la casa de Dios Necesitamos Disfrutar De su presencia Yo no sé Hermano Pero Seguramente Nos toque Alguna vez Alguna de estos Estas sequías Espirituales Ojalá que siempre Podamos disfrutar De la bendición de Dios Pero a veces Pasamos por tiempos de sequía A veces porque hay pecados ocultos A veces porque olvidamos Nuestras prioridades A veces porque Porque nuestros pensamientos Se concentran En lo que está mal En los problemas En las dificultades En la prueba Y no podemos ver a Dios En las circunstancias Siempre la solución Tiene que ver Con acercarnos a Dios Con estar más cerca de Él Con escarbar más profundo Y buscar que nuestras raíces Estén cerca De aquel que es La fuente de vida eterna Como dice el Salmo 1 El árbol que está plantado Junto a la corriente de agua Da su fruto Su tiempo Su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Termino con un versículo Que está en Isaías Capítulo 58 Versículo 11 Dice Jehová Te pastoreará siempre Y en las sequías Saciará tu alma Y dará vigor A tus huesos Y serás Como huerto de riego Y como manantial Cuyas aguas Nunca faltan Que Dios permita Que sea así nuestra vida Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video